¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo de siempre Antonio León y estamos con un nuevo video de eFootball 2023 Season 4 Y esta vez tenemos Showtime de Momentum Dribblings Pero antes de empezar con este video amigos, no se olviden de suscribirse al canal Activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones Cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal Y como ustedes pueden apreciar, pues tenemos a Vinicius Junior D86 Tenemos a Marés D84 Y tenemos también al jugador Mitoma Y también tenemos al jugador Mitoma D78MDI de Japón El objetivo es sacar a Vinicius y a Marés Así que vamos con la tirada gratis que Konami nos ha dado La tirada gratis señores No tenemos Showtime Tres estrellas Tenemos André Va a estar liberando jugadores Siguiente Siguiente No hay Creo que es de Bundesliga Castell Siguiente Siguiente amigos Recuerden amigos suscribirse al canal Dejen los comentarios que jugadores les salió En esta caja Y tenemos a Aranguis Siguiente amigos Siguiente amigos Y tenemos a Beratti Y tenemos a Beratti Vamos con el siguiente amigos Konami por favor suéltate una No hay Y tenemos a Pavar Siguiente 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 No hay No hay No hay No hay Showtime Iremos a Daka Vamos con el siguiente No hay Showtime Saltamos La cinemática Iremos a Isaac Vamos con la siguiente Saldrá Vinicius O Mare No hay Y tenemos al jugador O Nauchu O sea para afuera Siguiente amigos Vamos a ver aquí Preparen ahí Prepárense Y no hay No hay No hay Showtime Berotou Del Marsella Siguiente A ver a ver Saldrá Showtime O no Vamos a ver No No sale Showtime Y tenemos a Bruno Guimaraes Vamos con el siguiente No hay No hay Y tenemos al jugador Cuadrado Vamos a ver Vamos a ver In the darkest night I saw your eyes A sense of threat That I can't forget I want to know I want to know Who you are Is what I need To know So take my hand And let our fears go Take me to Your jungle Where the rain is warm And a bird's light Take me to Your kingdom Yeah dingy to the Yeah dingy to the Take me to Your jungle Where the rain is warm And a bird's light Take me to Your kingdom Yeah dingy to the The jungle jungle Siguiente amigos Y señores El primero Llegó el primero Vamos a ver Quién es Liga inglesa Y parece que es Marés Señores Señores Se vino Marés Marés Señores Falta Vinicius Showtime Marés Señores Ahí está El primero Vamos a ver Si cae Vinicius Ahí está Marés Vamos ahora Señores A ver si conseguimos A Vinicius Vinicius Vamos Vinicius Vamos a ver A Vinicius A Vinicius A Vinicius Filmm Si cae Vinicius A Vinicius A Vinicius Feliz A Vinicius A Vinicius ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo ya sabía honestamente yo honestamente sabía que me va a pasar esto sabía que me va a pasar esto quería vinicius en fin vamos a ver y señores en fin no salió liga y si viene vinicius júnior ahí show time ahí tenemos a vinicius y nada amigos espero que les haya gustado este vídeo vamos a estar probando a ver si valen la pena estos show times después de la actualización vamos a ver si están verdaderamente rotos y nada no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo contenido al canal un gran abrazo y fútbol nos une nos vemos en el próximo vídeo un gran abrazo